en el ámbito de los felinos es muy difícil encontrar cual sería uno que destacara por su apariencia, debido a que la mayoría comprende una fisiología similar, además de ser muy conocidos, pero uno de ellos que es muy poco conocido es un espécimen que deambula en asia continental y su aspecto seguro te generará un gran pesar, ese es el felino manul. su extensión es bastante amplia, son muy comunes en las estepas montañosas de mongolia y en las mesetas tibetanas, sin embargo su distribución abarca múltiples países como india, turmenistán, kazajistán, kirguistán, irán, afganistán, pakistán, china occidental y central y el sur de rusia, sobre todo en la sección de siberia, en menor frecuencia en las patrias antes mencionadas, altitudes de 1700 metros sobre el nivel del mar, prefiriendo las regiones con cadenas rocosas con temperaturas tan variables que pueden abarcar desde los 38 grados centígrados que pueden bajar tan abruptamente alcanzando los menos 43. este felino se pensaba que pertenecía al mismo grupo que el gato doméstico, debido a que se le estipulaba como un linaje de los gatos leopardos, pero a partir de un seguimiento genético se ha estudiado que deriva de un ancestro en común de hace unos 5 millones de años, por lo que se propuso un nuevo género el cual es el único exponente, con 3 subespecies reconocidas. son felinos pequeños que dan la apariencia de ser muy pesados, tienen una longitud de 62 centímetros y una cola que llega a los 29, pero solamente llegan a un peso de 5 kilogramos. esa apariencia de mayor peso se da por su esponjoso, largo y sedoso pelaje, de un color ocre con puntas de su pelo de color blanco que proviene de su pelambre, que cambia conforme la estación del año, es decir en invierno es muy esponjoso y más grisáceo, mientras que en el verano es menos estampado. su cabeza es esférica de pequeño tamaño, con el hocico un tanto chato, con sus orejas semi redondeadas agachadas y separadas, con una menor cantidad de dientes que la mayoría de los felinos, donde el primer par de premolares en el maxilar están ausentes, pero sus colmillos son grandes que llegan a exponer aun cuando tengan la boca cerrada, sus patas son proporcionalmente cortas a comparación de otros especímenes del mismo orden, en conjunto con sus garras menos alargadas donde las delanteras son retráctiles y un espolón, mientras que los cuatro pares de las patas traseras están expuestas permitiendo escalar con mayor facilidad, las cuales les cuentan con sus puntas romas. es una especie crepuscular y rara vez sale en la noche, esto se ha estudiado debido a que la mayoría de sus presas son diurnas, pasando el mayor tiempo en sus guaridas, que son áreas más seguras donde residen en cuevas entre las rocas, grietas o madrigueras de otros animales que las crean, donde mayormente los machos se encuentran en los barrancos y las hembras en llanos menos precipitados. son como la mayoría de los felinos solitarios, aun cuando sus territorios se lleguen a entrelazar, que marcan con su orina para delimitar su extensión, donde se comunican a partir del olor y sus vocalizaciones, donde se comunican aparte del olor y sus vocalizaciones, a partir de sus gesticulaciones muy marcadas y exageradas, de hecho es uno de los felinos que se puede analizar su estado de ánimo con la vista, son lentos en sus movimientos sobre todo al cazar, esto deriva por sus patas cortas, por lo que recurren a la estrategia de emboscar, donde se arrastran lentamente sin poderse esconder en la vegetación ya que es muy escasa, pero si entre las rocas que se confunden por su color, hasta acercarse lo suficiente para saltar sobre su presa, alimentándose principalmente de las picas, unos roedores que llegan a ser más grandes, a menudo 2 tercios del tamaño de los demás, sobre todo en los meses de verano, donde son más comunes, mientras que en invierno se le ve mucho más cauteloso para ahorrar energía al cazar otros roedores o algunas aves. son como el conjunto de casi todos los felinos, poligínicos, donde un macho se aparea con múltiples hembras en época de celo, donde su dimorfismo sexual se centra en su tamaño y comportamiento de territorio, pero por su pelaje es lo sumo difícil sexarlos, la época de reproducción ocurre en diciembre a marzo, las cuales solamente pueden gestar una vez al año y se ve influenciado por la temperatura y la fotoestimulación. el coito ocurre dentro de la guarida de la hembra y el macho la protegerá por 3 a 4 días estando en la salida de esta para evitar que otro macho intente reproducirse con ella, mientras los cigotos se implantan, para después ir en búsqueda de otra femina, las cuales tienen una gestación de 73 días, donde darán a luz de 3 a 8 crías por parto, pero estos se desconoce en libertad, que nacen ciegos y sordos con un pelaje denso y difuso, las cuales son alimentadas por la madre durante 2 meses, que permanecen en su escondite, posterior a esto comenzaran a seguir a la madre para casar con ella y aprender a realizarlo, para que al cumplir 4 a 5 meses ya se valgan por su propia cuenta y van en búsqueda de un cubil para vivir. su promedio de vida en estado silvestre es muy bajo, de tan solo 2 años y medio, esto se da por lo extremo que llega a ser el territorio y el clima sobre todo en invierno, además de que es cazado por los zorros korsak, que son mucho más ágiles que ellos y los capturan, o las aves rapaces de gran tamaño que se los llevan para alimentarse de ellos, en estado de cautiverio llegan a los 11 años, teniendo algunos problemas al reproducirse y sus cachorros tienen una mortalidad muy alta a diferencia de otros felinos. se encuentra bajo el rango de casi amenazado, esto por la cacería que se le da por su piel, lo incongruente es que en el mercado no son muy valiosas, como lo llegan a ser la de otros animales, además de que algunas partes de su cuerpo se utilizan para medicina china, cosa que no podrá ser diferente en el coloso asiático, otros como perros ferales o la merma que ha sufrido el pica son condiciones que llegan a afectar en gran medida a su población, por lo que en muchos países se ha declarado su caza como prohibida, para intentar restablecer un número mayor de individuos, pero en mongolia aún se permite su captura con fines económicos. algunas medidas para ayudarles a evitar su descenso en los rangos de la lista roja, son que se podrían educar a las personas para que utilicen a esta especie como una forma de controlar a las plagas en las regiones agrícolas, que se mejoren las técnicas de crianza en los zoológicos que los albergan y con ellos se podrían liberar especímenes si se ve que se disminuyen y cuando estos mueran de forma natural se utilice su piel y órganos para su comercialización, un gato con una capacidad de exagerar expresiones muy amplia, el cual pareciera que son rechonchos pero solamente es por su pelaje y que los amantes de los gatos se encontrarán muy atractivo, eso es el manul. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. y